Ok, un video sobre un proceso que a mí me gusta hacer cuando tengo diferentes invitados para proyectos con alumnos, como un socio formador. Y vamos a pensar que tenemos dos diferentes socios, entonces voy a tener que poner la idea, es que voy a tener un project, I don't know, project petroleros, project águilas, y van a tener un Zoom ID, eso es basura, un password y un password. Y aquí voy a hacer un copy paste de la liga de Zoom para que está visible, ahorita vamos a hablar de eso. El otro detalle es que vamos a poner fechas y horarios donde está cada proyecto disponible. Vamos a pensar que Águilas, nuestro socio formador de Águilas, está disponible a ese tiempo. Y vamos a poner otra fecha aquí, como el 28. El 28 está disponible, no de las 4, pero desde las 5. Y voy a hacer sesiones de 15 minutos para cada equipo, para pasar con ellos. Entonces, vamos a poner esos dos petroleros. Ok, muy bien. Entonces, la idea es que quiero que cada equipo pueda entrar. Ah, que equipo 1 quiere agarrar ese lugar como reservación. Entonces, lo que voy a hacer, igual como hice con el, tengo que guardar project signup times, algo así. Voy a cambiar que cualquier usuario en mi institución que tiene esa liga puede editarlo. Ahora tenemos un riesgo. Cualquier persona en toda la institución, cualquier alumno, cualquier profesor, cualquier lector sea, puede editar ese documento. Que suena mal, pero en la práctica no pasó nada. Es raro que alguien va a encontrar la liga y hacer algo mal. Y cualquier edit, pues tiene documentado quién lo hizo. Entonces, a mí no me da miedo hacerlo así. Otra opción es poner lo que cada alumno vas a tener que registrar que tienen permisos de editar el documento. Eso es más seguro, pero es una lata realmente. Entonces, ya lo cambié. Sí, ya cualquier persona en tech puede editarlo. Ahora pueden entrar cualquier alumno de mi clase y registrar que equipo 1 quiere esto. Equipo 4 quiere hablar con ese socio formador a esa hora. Cool. Está bien. Tenemos un signup. Nadie, pueden quitar el espacio de otro equipo y hacer cosas así, pero otra vez todo está documentado. Viene la otra cosa que quiero mencionar. No quiero que estén jugando con mi liga de Zoom o mi Zoom ID. Hay regiones del documento donde quiero que no puedan editarlo. De hecho, voy a guardar, proteger todo esto. Entonces, con un clic derecho, protect range. Read only for can. Set permissions. Y voy a decir que solamente yo puedo editar ese espacio. Entonces, ya está protegido mis alumnos. Ninguna otra persona que tiene acceso a ese documento puede cambiar eso. Solo yo. Entonces, eso es algo que me gusta para mis proyectos. Lo estoy aplicando en nuestros bloques con socios formadores aquí en el Tech de Monterey. Pero yo creo que puede ser útil para otras personas. Espero que es útil y que tienen un excelente día.